Vente a prensa y acá arreglamos, pero no te puedo dar el pase allá. Púchala, de repente llega un cuate de así y me trató peor que como te traté yo cuando estábamos arreglando las calles. Imagínate, me dio una vergüenza terrible lo que pasó. ¿Lo viste, Daniel? Sí, ahí estoy arreglando todo. ¿Sabes qué? ¿El otro día? ¿Dónde está, Daniel? No tengo la menor idea de lo que haga, pero bueno, y hay que tener mucho tacto para tratar esto. Bueno. Oye, ¿qué diferencia hay entre esta entrada y esta?